Ha pillado un resfriado. Pobrecilla. Justo fue el 7 de noviembre. No ha vuelto a estar bien desde entonces. Y sus queridos amigos, los Campbell, pensaron que era mejor que viniera a casa para tomar estos aires que le ayudarán a recuperarse. Espero que su padre esté bien. Muy bien. Gracias. Ha lamentado mucho el tener que separarse de sus queridos amigos, los Campbell. Y de la señora Dickson. Y, oh, del señor Dickson. Ese joven tan amable que valientemente le salvó la vida. En Weymouth, en octubre, sigo temblando al pensar en lo que habría ocurrido de no ser por el señor Dickson con las olas y el agua y las velas y... ¡Oh! Un hombre encantador. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor!